¡Somos cómplices los dos! ¡Somos cómplices los dos! No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos No tenemos dónde ir Somos como un área desfastada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Profundo 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 Profundo